Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí para hacerles una rica receta de unos waffles o pancakes de vainilla. Tradicionales, clásicos, para esos que no les gustan los de chocolate, ni los de cheesecake, ni sabores así raros. Así que hoy vamos a hacer unos waffles de vainilla. Estoy hincha todavía, café en mano, así que vamos al mambo. Los ingredientes para hacer estos waffles sencillitos de vainilla van a ser dos cucharadas de harina de almendra. Si no tienes harina de almendra, puedes usar avena. Lo que hace es que la mueles y le pones entonces avena. Pero hoy no quiero moler avena porque están durmiendo todavía aquí en mi casa y no quiero que se despierten todavía. Le voy a poner media cucharadita de baking powder, también a esto. Le voy a estar poniendo dos sobrecitos de esplenda, pero si quieres usar monk fruit o quieres usar stevia, trubia, no importa. Tú decides el que tú prefieras. A esto también le voy a estar poniendo syrup de pancakes sugar free a la mezcla. Me gusta porque le da un toquecito, como que un saborcito más a maple. Así que le voy a estar poniendo. Espera que no agarre mal. Le voy a estar poniendo. Una y dos cucharadas. A esto también le voy a poner leche de almendra, sabor de vainilla. Le voy a estar poniendo una cucharada. Le voy a poner también un poquito de sal. Una pizza. La sal resalta siempre los sabores. Y le voy a estar poniendo. Déjame ver dónde la puse. Aquí. Vainilla. Extracto de vainilla. Le voy a estar poniendo. Dos cucharaditas. Porque a mí me gusta. El sabor. Fuerte a extracto. Y si es el puro. Pues mejor. A esto también le voy a estar poniendo. Si a ustedes les encanta la canela. Le pueden poner más cantidad. Yo le voy a poner hoy una cucharadita. Una cucharadita de canela. Y si no les gusta la canela. Pueden obviar ese paso. Entonces. Ahora a esto le vamos a añadir las claras del huevo. Pueden usar. De las que ya vienen separadas así. Vienen estas que se ven amarillas. Estas que se ven blancas. Es completamente lo mismo. Una tiene un poquito de colorante. La otra no. Así que ustedes deciden cuál quieren usar. Vamos a usar media taza. De clara de huevo. No encuentro mi cosito de media taza. Porque Valentina y yo estamos siempre jugando con ello. Así que voy a usar dos de este. Que es de un cuarto. Pero es media taza. Como quiera la receta va a estar en la descripción. Como siempre. Así que vamos a usar aquí. Y vamos a menear esto bien. Recuerden que estos son waffles mucho más saludables. No tienen harina refinada, procesada. Así que son buenos si lo que están buscando es bajar de peso. Estar saludables. Obvio que no saben como los que compramos por ahí. Llenitos de mantequilla. Llenos de azúcar. Pero sí saben deliciosos. Y hacen su función. Ok. Voy a ir prendiendo mi waffles. Que la que yo tengo es esta. Una chiquitita. Y vamos entonces a ir preparando nuestros waffles. Ok. Ya tengo la wafflera caliente. Importante siempre echarle un poquito de cooking spray. Si no tienen wafflera. Lo pueden hacer en forma de pancakes. De vainilla. Así como estos que estoy haciendo. Pero en forma de pancakes. En vez de waffles. Pero pues. Pues yo lo voy a hacer en forma de waffles. Ok. Le vamos a echar como un cuarto de taza. Lo importante es no llenarlo de más. Porque si no se desborda. Y es un desastre. Así que. Todo depende de cuán grande es tu wafflera. Así que. Así. Y. Lo vamos a tapar. Y lo vamos a dejar. Quieto. No lo vamos a tocar. Lo vamos a dejar quietecito. Hasta que. Veamos que se despega de abajo. Y entonces. Así. Lo vamos a sacar. Así que vamos a ver como quedar este. Va a pasar esto. Se va a ir. Como abriendo. El. La wafflera. Pero. No hagan nada. Déjenlo quieto. Que se siga poniendo durito. Porque recuerden que esta. Mezcla. No tiene. Harina. Blanca. Ni tampoco tiene mucha harina de almendra. Porque si usamos mucha harina de almendra. Eso es muchas calorías. Mucha grasa. De la almendra. Que no te va a ayudar a bajar de peso. Así que no es como que es libre. Así que. Van a quedar. No tan duros. Ni tan consistentes. Así que hay que dejar que se tuesten bien. Para que queden ricos. Escucho ya ruidos arriba. Creo que Valentina se levantó. Pero está con su papá. Así que. Todo está bien. Así que así. Lo vamos a sacar. Y lo voy a poner en una rejilla. Para que se ponga un poquito más sólido. Recuerden. Manear la mezcla cada vez que la vayas a coger. Para que esté todo bien incorporado. Ponemos toda la mezcla. Y así voy a seguir hasta hacer todo lo que me salgan. Lo que me gusta hacer. Para que queden súper especiales los waffles. Es coger el syrup de pancake. Ponerlo en un envase de cristal. Y ponerle un toquecito de extracto de vainilla. Literal. Una pizquita. Y lo caliento como por 25 segundos en el microondas. Y esto se lo pongo entonces encima a los waffles. También justo antes de comerme los waffles. Que se ven así. Me gusta ponerlos en el air fryer. Ven para que queden crunchy. Porque esta mezcla no tiene casi harina. Y así quedan estos ricos waffles de vainilla. Así que los acompaño con huevos. O con frutas. Con mermelada. Que tengo una mermelada homemade que yo hago. Que es sin azúcar. Súper rica. Que después se las enseño. Así que así quedan estos waffles de vainilla. Y te puedes comer todo esto. Ok. Aquí estoy. Vamos a echarle el syrup. A los pancakes. Y vamos a ver si los puedo probar. A ver, a ver, a ver. Me encanta ponerlos en el air fryer. Si son pancakes pues no importa. Que no queden tan crunchy. Pero los waffles pues me gusta que queden más crunchy. Así que vamos a ver. Yummy. Sabor clásico. Vainilla. Tienes que probarlo. Me deja abajo un comentario. Si los hiciste. Si te gustaron. Y nos vemos en la próxima. Bye. Saludos. Hola. Coger el syrup. Que voy a utilizar.